Sí, la verdad que sí, se había pedido mucho, muchas gestiones que se hicieron, las del senador. Bueno, buena noticia que son dos, en este caso para San Carlos Centro, dos Chevrolet Scorza, dos unidades de cero kilómetro que van a reemplazar uno de los vehículos que estuvo accidentado y volcado y otro reforzar, uno para la comisaría, otro para el comando, así que bienvenido a las unidades. No, la verdad que las estaban necesitando. ¿No tenían los móviles en las mejores condiciones la gente de la comisaría segunda? No, porque alguna vez se acuerda que son unidades, estas promedio con 400.000 kilómetros, ya son vehículos que la verdad que cuando salían a la calle a patrullar, volvían rotos con desperfectos, la cooperadora, el municipio, acompañábamos todo, pero eran unidades que necesitaban un recambio, esto ya se venía hablando hace mucho tiempo, también se había pedido algunas camionetas, pero creo que los dos vehículos, estos dos autos cubren una necesidad, sobre todo para emplazar un vehículo y reforzar, y bueno, en ese sentido está bien. Y bueno, lo que tenemos que seguir también pidiendo para mejorar mucho más, ¿no? Pero creo que hay que destacar este gesto de equipamiento antes del primer semestre, como decía el Ministro de Seguridad, y ver en lo que queda del año si se puede seguir reforzando con vehículos, en este caso camionetas o algunas motos, ¿no? Pero creo que la incorporación de dos unidades cero va a ayudar que tanto la cooperadora policial como el municipio bajemos el gasto en reparaciones en repuesto, y que eso se pueda destinar a otras actividades de la función de seguridad. Así que en ese sentido, el agradecimiento para el gobierno provincial por la provisión de dos vehículos, ¿no? En el caso de la comuna de San Carlos Sud, Mauricio, digamos, ¿cómo estaban en cuanto a equipamiento de móviles policiales? Sí, buenos días, buenas tardes. El auto que teníamos nosotros tiene un año, pero ya tiene varios kilómetros encima, ¿no es cierto? Son vehículos que están las 24 horas en marcha, patrullando la localidad, que en muchos casos tenemos que entrar a la zona rural también, que es amplia, y bueno, tienen ya sus cuantos kilómetros y su desgaste, ¿no es cierto? Por más que se le realizan los mantenimientos, se van desgastando. Y bueno, logramos de esta manera renovarlo, ¿no es cierto? Es el segundo coche cero kilómetros que hemos gestionado para la policía en su historia, así que, bueno, en buena hora que el gobierno provincial pueda ayudar a todas las localidades por igual y poder contar con un vehículo nuevo. Lo que nos decían desde las cooperadoras policiales es que se les dificulta a ellos, como fuerza viva, cada vez juntar más recursos, porque lo que llega de la provincia en cuanto a recursos tal vez para el mantenimiento de los vehículos o la provisión de nafta es escaso. Es escaso, es escaso. Si bien en el tema de combustible no tenemos problemas, no tenemos inconvenientes, sí lo tenemos para la hora del mantenimiento, que por ahí cuesta muchísimo. Bueno, ya lo sufrimos cuando teníamos la camioneta de la S10, mantenerla era prácticamente imposible para la cooperadora policial, porque cualquier cosa que se rompe de ese vehículo es muy costoso. Es decir, en este caso es mejor un Corsa que una camioneta de alta gama. Sí, necesitaríamos, sí, tal vez una camioneta más como para el comando, como para reforzar toda la zona, porque tienen los tres San Carlos, Matilde, es una zona muy amplia, que también haremos las gestiones necesarias como para poder lograrlo en otra próxima entrega. ¿Los pedidos pueden ser en conjunto, Intendente? Sí, la zona del comando, sí. La verdad es que hoy por hoy, en cuanto al comando, nosotros vemos que está siendo destinado a otras jurisdicciones también, con sede en San Carlos Centro, y en general el vehículo cuando cae roto, cae roto en San Carlos Centro, y el pedido es la cooperadora San Carlina o el municipio, y también la idea es de poder un poco, o a través del gobierno provincial, o ver en una forma de distintas comunas, poder ir mejorando ese servicio. Las comunas vecinas de San Carlos, cuando a ustedes le dicen, bueno, a ver si pueden hacer una contribución, ya que... Esa es cuestión de cooperadora, no siempre, pero lo que pasa es que San Carlos, al ser más grande como ciudad, concentra mucho más, el comando tiene sede, entonces el vehículo va y vuelve, su destino es ahí, el destino de salida y de vuelta es eso, y la reparación generalmente se hace así. Poner una camioneta en el campo, bueno, un vehículo más adecuado que un Corsa, pero bueno, todo eso se rompe, y bueno, a veces se destina, y el domingo, por ejemplo, el comando no tenía vehículo en San Carlos Centro, porque estaban destinados, estaban cubriéndose a Pereira, estaban cubriéndose a otro lugar, eso también es otra cuestión a discutir dentro de la política de seguridad, el adecuado equilibrio de los móviles. Y viene bien que tener uno en el sur, dos Corsas, pero cuando hay que cubrir el departamento, el sur del departamento es grande, y a veces queda un lugar desprotegido en función de otro, pero bueno, en realidad se sigue necesitando mucho más personal y mucho más móviles, pero bueno, hay una ley de emergencia que permite hacer compras, esperemos que el presupuesto destinado a seguridad siga aumentando, de manera de ir dando mayor dotación de vehículos para que a veces no pasen este tipo de cosas y todos nos sintamos más seguros, y inclusive la misma policía también con respaldo para poder actuar. Así que esto es un atenuante solamente. Exacto, viene bien, es necesario, y sin duda que tiene que mejorar el servicio. Sí, es muy necesario y seguramente, como decía Omar, nos va a ayudar a fortalecer lo que estamos haciendo en materia de seguridad, yo creo que tanto él como nosotros, los dos estamos ayudando constantemente a la fuerza policial como para seguir garantizando la seguridad de nuestros pueblos, por más que tengamos a veces ciertos golpes. ¿Tienen algo en común últimamente? San Carlos Sur viene siendo golpeado bastante en hechos delictivos, no tan cuantiosos, no tan grandes económicamente, pero sí golpeados. San Carlos Centro también es una constante, y la gente apunta los dardos hacia las autoridades políticas en este caso. Sí, la realidad en todos los lugares, no es que sea un panorama particular para los San Carlos, pasa en cualquier lugar de la provincia, en ciudades con mayor o menor presencia, mayor o menor incidencia, y yo creo que, bueno, de hacer una lectura también adecuada es también donde se encuentran las respuestas, no se puede pretender que sea lo local el ámbito de resolución de los conflictos. Acá el Ministro hablaba, bueno, hay algunas herramientas, se trata de fortalecer con algunos programas la presencia local desde la estructura política o de la estructura institucional, pero también hay una estructura superior y provincial donde hay que trabajar en conjunto. Obviamente el Presidente Comunal y el Intendente somos los más visibles para los vecinos, la primera barrera del enojo o de la molestia, pero nosotros no podemos nombrar personal, o sea, no nos corresponde el manejo, estamos como auxiliares colaborando en todo lo que se puede y ayudando, no entorpeciendo ni tratando tampoco de politizar el tema, pero las decisiones que se toman, el plano donde se corresponde tomar y cada cual con las responsabilidades del caso. Pero sí, es difícil, el vecino obviamente, a veces explicarle los niveles de responsabilidad, los niveles de participación de a quién le corresponde. No tiene ni que entenderlo tampoco, pero a veces sí se complica. Entonces pasa esto, como te decía, a veces en función de tapar a un ejército en un lado, uno destapa en el otro, queda más, o a veces se privilegia la ciudad más importante que el interior, entonces bueno, si hoy entregan para el interior de las colonias entregan 11 móviles, significa que va a haber una mayor presencia de policía, que la policía va a poder patrullar mucho mejor a través de estos 11 móviles, que no tiene que irse un móvil del sur o del centro a cubrir esa pereira, o a cubrir otro lugar. Entonces los vehículos pueden estar en su sitio y pueden ser utilizados en todo momento. ¿Colombo, su opinión? No, la verdad que por ahí estamos trabajando mucho en materia de seguridad. Nosotros en San Carlos Sur ahora estamos incorporando la Cámara de Seguridad, que seguramente va a venir a beneficiar la prevención de estos hechos, pero recién estamos dando los primeros pasos con estas nuevas herramientas. A su vez, como recién decía el Ministro, nosotros ya hemos suscripto el convenio Vínculos, este nuevo programa que largó el Ministerio, que nos va a dotar de otras herramientas como para poder aplicarla en San Carlos Sur y poder seguir trabajando en materia de seguridad. Lo que también tenemos que reforzar, que recién nos recordaban, es el tema de volver a confiar en la policía, porque nosotros vemos como vecino que mucha gente ha perdido la confianza en la policía y por esa misma cuestión, cuando ve algo extraño en su pueblo, nos llama a la policía. Tenemos que volver a participar y volver a involucrarnos con las cuestiones que pasan en nuestras localidades. Cuando vemos algún hecho o alguna persona que nos llame la atención, llamar a la policía, la policía está para eso, es su trabajo, tiene que ir a verificar quién es y qué está haciendo en ese lugar, simplemente.